hola qué tal bienvenidos un día más al canal desde linux con amor soy jose cortés y hoy os traigo un vídeo después de ya bastante tiempo sin grabar y esta vez os lo muestro desde debian 12 si ya esto tiene cuerpo ya podemos decir que la versión próxima versión estable cocinándose y ya está casi casi listo la verdad es que me ha sorprendido gratamente volver a debian volver a anome anome 43 3 en este caso muchas sorpresas y un kernel este kernel 6.1 que está montando la versión steam un kernel que ya me permite trabajar con mis periféricos sin ningún problema y que trae las ventajas que debian te ofrece en vídeos anteriores habéis podido ver que está en arts está en kubuntu me ha manejado en plasma luego en nome he estado haciendo un cierto una cierta travesía pero yo siempre lo he dicho soy de nome a tope y cuando estás acostumbrado a manejar una distro en concreto como es debian y estás acostumbrado a manejarte en un entorno de escritorio como es el caso de de nome es complicado volver a intentar mejor dicho cambiar y no quiero decir ni que plasma no vaya conmigo ni que arts por dios desde luego que no arts no sea para mí yo creo que tanto plasma como arts y otras tantas distribuciones pero sobre todo yo siempre he dicho que arches como arches y debian para mí son como papá y mamá y es difícil elegir a uno de ellos pero tienes que estar con uno y si es verdad que aunque tengo dos equipos de este equipo equipo principal es el que yo habitualmente enciendo no por nada sino porque es un gorro hay que preparar el setup para hacer cualquier cosa con cables etcétera entonces por bueno por comodidad por comodidad no no tengo más tiempo por ejemplo el lenovo el lenovo x 230 operativo y ya la verdad es que me da mucho coraje el tener un pc que habitualmente no se usa todos los días trabajo con ordenador pero no es ya ni con este ni con otro ordenador o sea que la verdad es que el ordenador ya lo enciendo por cierta nostalgia porque ya no trabajo tanto con él pero bueno aún así me gusta encenderlo probar cositas y también instalar distribuciones y en este pc que mi pc de productivo a pesar de que ahora no esté utilizando lo tanto pero mi pc de producto de producción pues le he probado a instalar de bien testín no me ha funcionado muy bien esta versión de debian pasada debian estable un periférico que me compré el micrófono sur mv7 no me lo reconocía no me lo reconocía he tenido varios inconvenientes entonces siempre me ponía un kernel en el samod o incluso me los buscaba de los repositorios debian que no era un poquito más actualizado pero aunque yo he actualizado el kernel lo he de bien estable tenía algún problema no me funcionaba fino a veces tenía que reiniciar el equipo hice varias configuraciones de archivos estuve leyendo un montón de documentación en los típicos de poner en la en la mod prof ponen los drivers para en fin para poder ejecutar los periféricos y ninguna solución me valió entonces después de estar en debian y ver que con actualizaciones de kernel no solucionaba nada estuve en testing estuve bien pero pensé digo bueno voy a ir a arch que al final es más más o menos ya sé que los puristas diréis no no se puede asemejar pero bueno pero para mí estar en testing y estar en arch es prácticamente lo mismo para unir letrado como yo pero yo con la paquetería el punto de siempre me ha manejado mucho mejor y me he sentido más siempre más más cómodo el entorno entonces empecé a ver un poco ya cómo va las versiones de debian vi que estaba actualizando iba a actualizar la versión de nome la versión 43.3 kernel 6.1 ya lo tenía yo contrastado con arch de que me iba a funcionar perfectamente con mis periféricos entonces ya decidí pasar darle al salto a a debian testing a debian como pone aquí bookworm y la verdad es que mmm no me funciona bien no he tenido la verdad es que tampoco he hecho una gran probatina de hecho lo he instalado esta tarde y no he tenido ninguna oportunidad de empezar a testear software común he instalado OBS cuatro paquetes más básicamente esta es una instalación casi limpia y la personalización no he hecho nada entonces os encontráis el debian más o menos vanilla y si es verdad es que destacable para mí es el fondo el fondo de pantalla para los que llevéis un tiempo en linux unos años unos años creo recordar que en 2015 se liberó debian 8 este fondo de pantalla me recuerda mucho a debian 8 más o menos la verdad es que era bastante bastante bonito el wallpaper que tenía me gusta más el de debian 11 el azul oscuro pero este color me recuerda a debian 8 que era una muy buena versión de debian la guardo con cariño porque a debian 9 no le di la oportunidad porque la verdad es que no sé yo creo que ahí no me no me 3 las versiones que montaba no no me terminaron de gustar esa versión en concreto por lo que fuera y decidí ir a ubuntu durante un tiempo y luego me reenganché en debian 10 pero debian 8 para mí fue una muy buena versión fue una muy buena versión posiblemente la mejor en cuanto a rendimiento y y a y en cuanto sobre todo todo lo que supuso de cara a soporte para mí fue como para la mayoría debian 11 debian 10 fue una muy buena versión de debian o sea que para mí posiblemente de las versiones para mí la 11 es la mejor y luego diría que la 10 la 9 no le doy ningún tipo de ningún tipo de 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 calificación porque precisamente es que la la repudie y hay que decirlo así repudie de bien la versión 9 y luego después la versión 8 la versión 8 fue bastante buena por lo menos a mí como me funcionaba vale ya era un debe ya era un pues está manejando yo nome en aquella época también yo siempre tenía un nome en en debian y ese ese nome 3 que tenía debian 8 era un un nome más maduro el primer nome 3 venía en debian 7 la verdad es que no me convenció mucho y yo trabajaba mucho en en el xd en aquella época pero la versión 8 la verdad es que que el nome que montaba era muy bueno y el de debian 9 era muy malo pero ya en las versiones posteres ya sí que se da el el salto de calidad y y y la nome el nome 40 41 42 43 esa es la nueva que se está viendo en en testing brutal lo bien que va estoy trabajando con pipewire de forma nativa no he hecho absolutamente nada voy a ver que recesión tengo abierta que eso sí que no y que no lo sé no lo he comprobado no lo he comprobado vamos a ver en acerca de en wayland estamos trabajando en wayland con con obs vale y estoy en una sesión de wayland pero estoy capturando la pantalla a través de pipewire ya no lo estamos haciendo a través de xhcm creo que se llama xor no de momento parece que que me lo está respetando mis tarjetas mis tarjetas gráficas en cuanto a en cuanto a rendimiento lo he notado sí que he notado y lo noto ee no sé si es por este por este hardware posiblemente pero sí que he notado que con con devian tengo un mejor rendimiento que con arch a lo mejor es percepción personal pero sí que noto yo que este equipo en grande mejor lo mismo que el lenovo y que creo en grande mejor con arch no sé por qué a lo mejor son percepciones pero si es verdad que este equipo con con devian funciona sensiblemente mejor pues bueno yo siempre lo digo al final siempre vuelvo a devian siempre vuelvo a devian y y la verdad es que está muy bien en devian para mí nada más que me da facilidades instalar devian en mi equipo entonces pues pues bueno eso es un poco lo que os quería comentar vuelta a devian vuelta a youtube espero que ya con más regularidad ya sabéis un poco después del vídeo anterior os que mi disponibilidad parece ser que ha sido ya mitigada pero bueno voy a grabar con frecuencia con cual pero empecé a generar más contenido es algo que me gusta me entretiene y me gusta hablar en youtube entonces pues bueno sin más todo lo que esté en mi mano para empezar de nuevo a generar contenido lo haré haremos revisiones y sí que me gustaría también hacer algún que otro directo o bueno puede hablar de linux o de otras cuestiones la verdad que las dejo abiertas no me gusta centrar una temática es cierto que este canal se llama desde linux con amor pero se puede abrir a otros contenidos se habla sin ningún problema no hay ningún tipo de restricción en cuanto a términos siempre respetuosos y por dios que no sean polémicos pero bueno aquí se puede hablar de todo con normalidad de acuerdo pues nada más espero que os haya gustado este vídeo un vídeo de vuelta un vídeo atípico hoy no pongo cámara porque es bastante son las 10 y media hay poca luz y la verdad es que con la luz del flexo al final tampoco va a ayudar mucho y para lo que hay que ver pues tampoco tampoco hay falta que que no dañemos la vista pero bueno sin más un saludo muchas gracias y nos vemos chao